Ahí tienen la información deportiva con Sergio Camacho y me toca dar la bienvenida al autor del libro Engordando a la Vaca, Juan Manuel González, como todos los martes, hoy vamos a platicar de los cinco principios básicos para una comunicación efectiva. Muy buenos días Juan Manuel, bienvenido. Buenos días Alberto, buenos días a todo nuestro auditorio. Oye, buenísimo la comunicación, para que sea una comunicación efectiva. De cualquier forma, esos cinco principios que de alguna manera están intrínsecos de una comunicación para que sea obviamente efectiva, no estamos buscando comunicarnos efectivamente. Entonces el primer punto, para empezar de lleno con el tema, es de alguna manera no generalizar. Ese es el primer principio básico, no generalizar. Tendemos a, cuando estamos hablando con una persona, hablo tanto de emisor como de receptor, tendemos mucho a generalizar las cosas y a poner, si estamos hablando un punto en detalle con una persona en específico, pues vamos a hablar con esa persona de ese detalle. Tendemos a tener, es que todos, la mayoría hace tal o cual cosa. Entonces, comparar, es como si compararas a una persona con otra. Es como, eso es a lo que se refiere específicamente generalizar. Estás hablando de un tema con alguien como si fuera un tema de todos, y estás hablando de un tema específico con la persona que está obviamente frente a ti. Sería como que el primer punto para no... Una situación puede ser diferente también, pues dependiendo también de la persona con la que estás empleando o hablando. Así es, exactamente. Y estamos hablando de oral y escrita, o sea, comunicación oral y escrita y con una persona o un grupo de personas, al fin y al cabo, para poder transmitir el punto que quieres. El tema está en la mesa y es este y no tiene nada que ver con los demás que no estén aquí hoy. Estamos hablando tú y yo sobre determinado tema. Ese sería como que el primer punto. El segundo punto, y está en la ley, en los acuerdos, en este, de los acuerdos toltecas, es que no suponer, ese es el segundo. Cuando estás hablando con la persona, y sobre todo en la ciudad, mucho en la parte, sobre todo escrita, en la que suponemos cosas que me está tratando de decir de alguna manera, mejor, es decir, a ver, si no estoy entendiendo bien, o en vez de irme a un lado al que no es, te pregunto o te repregunto y te repregunto hasta que tú seas de alguna manera claro conmigo y yo entienda perfectamente lo que tú me quieres transmitir. Porque se da mucho esta cuestión de... Yo creí, yo supuse. Yo creí, así es, cuando me dijiste acá yo supuse que te refieres a tal cosa. No, 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 me estoy refiriendo a esto, específicamente a este punto. En base a ese punto que tú estás hablando, ok, ya estamos claros en lo mismo, ya podemos dejar la comunicación clara. Puede ser positivo o negativo, no necesariamente estamos hablando de una comunicación positiva, sino comunicación efectiva, que es muy diferente. Entonces, suponer que dijiste algo refiriéndote a tal persona o a tal situación cuando te refieres a otra es un peligro, obviamente, para que la comuniques. Y para los dos lados, ¿no? Porque yo supuse que tú ya entendiste lo que... Así también, claro, el que habla, yo ya supongo que tú entendiste. Claro, el que está recibiendo la información es el que debe decir, a ver, cuando se trata de ser empático con alguien, lo que haces es ponerte sus zapatos y si no entiendes algo para confirmar lo que te está diciendo, es como un pedido cuando haces un pedido, ¿no? Y tú dices, oye, ¿por qué me tiene que repetir otra vez todo lo que dije? Para estar claro contigo y no suponer que dijiste algo que no. Esto fue lo que pedí. Entonces, ¿usted esto pidió? Sí, le confirmo, ¿no? Entonces, ok, cuando dices... Y además, la mayoría, tristemente, cuando nos lo repiten, no estamos escuchando, porque sí, hombre, eso pedí. Y viene mal el pedido, dices, oye, esa es parte de una comunicación efectiva, para eso te lo repiten, precisamente para que no haya suposiciones, ¿no? Entonces, el tercer punto sería no interpretar. Ahora, si tenemos problemas o tenemos situaciones para interpretar leyes, o sea, leyes que ya están escritas y estudiadas, imagínate a la hora de interpretar una frase de comunicación entre dos personas. O sea, si para interpretar la ley unos dicen que sí la violaste y otros que no, y tiene que haber un tercero que decida cuál de los dos, que son cuestiones además de interpretación, porque los dos pudieran estar bien, pero tiene que haber un tercero que lo decida. Imagínate cuando estás hablando con una persona, ¿no? Todo lo que causa esta situación de interpretar lo que me dijiste, que te parece mucho suponer, pero en interpretar es que la frase que tú me acabas de decir, sí, ya la entendí, pero la estoy interpretando de esta manera, ¿no? En este sentido. Así es, y cuando es escrita, tendemos a hacerlo muchísimo, ¿no? Cuando es escrita, tendemos mucho a decir, estoy interpretando, porque ya le estoy dando un tono a la lectura que estoy haciendo, conforme al carácter que yo tenga. O sea, o como yo me siente en ese momento, si me siento agachado, lo voy a sentir así como que, ay, qué triste, ¿no? O si estoy así molesto, puedo pensar que lo que estás escribiendo se oye así como que, ah, me está regañando, o le puso signos de admiración. Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho con el WhatsApp? Yo creo. Así es. Y luego nos empezamos a mandar y hay que estar utilizando los emojis, las figuritas estas con la cara de sonriendo, molesto, para que sepan exactamente. Para aclarar y que no supongas y tampoco malinterpretes, ¿no? De alguna manera. Entonces, oye, si me puso tres signos de admiración, me lo está diciendo gritado o en mayúsculas, me está regañando. No, es una cuestión, así es. Pero hay que ser de alguna manera claros en ese aspecto, ¿no? Ese sería el tercer punto. El cuarto punto es no tocar nada del pasado. Tendemos a, cuando estamos comunicándonos con esto, de llevar una comunicación y hacer referencia al pasado, positivo o negativo, ¿no? Pero más en lo negativo, que es cuando, es como cuando estábamos en sexto y primario, me quitaste mi lápiz, ¿no? Ya tienes 50 años hoy. Entonces, estás hablando de cosas que tienen que ver con el pasado, ¿no? No habría la pena tocar el pasado si estamos hablando, sobre todo a la hora de solución de conflictos, es muy importante no tocar esas partes del pasado, porque pueden ser, digamos que de alguna manera, cuestiones muy sensibles para algunas personas, entonces mejor no lo hacemos, ¿no? Y el último punto sería no interrumpir. Cuando estamos hablando, hay un receptor, sabemos que hay un receptor y hay un emisor. Cuando eres emisor, habla todo lo que quieras, te van a estar escuchando. Cuando eres receptor, pues, eso tienes que hacer, escuchar y recepcionar todo lo que tiene que decir la otra persona. Estamos acostumbrados a que cuando nos toca hacer la parte emisora, queremos decir todo, pero a la hora de comunicarlo, cuando empieza a hablar la otra persona, se nos acuerda a lo que no dijimos, interrumpimos para decirlo, ¿no? De alguna manera tenemos que esperar a nuestro turno, es como un debate nada más que no tan marcado, o sea, no tienes un minuto para hablar, tienes lo que quieras, pero habla tú primero, te escucho y ya terminaste, entonces ahora yo hago y digo, ¿no? Entonces, para llevar un orden y que la comunicación sea efectiva, hay que procurar esos momentos de que me escuchas y te escucho, ¿no? Para poder luego debatir o lo que sea. Y sobre todo también, fíjate, ser conciso en la parte también de los tiempos que dices, estás en un debate, te toca un minuto para hablar, pero empiezas a darle vueltas y tratas de darle un preámbulo y un poquito de historia, y realmente se termina el tiempo de hablar, todos ya se cansaron y no terminaste dando la idea de lo que querías. Así es, se te acaba tu minuto, se te acaba tu tiempo, y no diste la idea, no dijiste nada, ¿no? Entonces, hasta el rato... Ya te interrumpió, este... Así es. Prácticamente terminaste diciendo algo que... Así es, lo vimos en el debate de nuestros vecinos de arriba, este, cuando hubo las interrupciones, es una falta total también de respeto, de alguna manera que no termines dejar de hablar a una persona, ¿por qué? Porque te quieres meter, pues por eso hay un orden, tú hablas acá y luego tú hablas y yo te doy la palabra, hay un mediador, ¿no? Y es una falta de respeto total en este aspecto, pero sí es importante la parte de escuchar, porque hay mucha gente a veces que necesita decirte cosas y hay que dejar que hable y nosotros escuchar en la medida de lo posible, ¿no? Excelente, importantísimo, una buena comunicación. Así es. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ti, nos vemos la otra semana. Hasta el próximo martes. Vamos nosotros a un corte comercial y estamos de regreso aquí a CIPSE Noticias más temprano.